de mayo del año 2019 estamos nuevamente cumpliendo la cita aquí para todos nuestros televidentes que siempre esperan este espacio ansiosos y motivados porque se van a enterar de todo lo que sucede en el municipio de Tuluá y desde luego a nivel departamental que sea este el espacio propicio para que ustedes interactúen con nosotros, nos cuenten que está pasando en los sectores donde ustedes residen, no solo en el municipio de Tuluá sino también en los 14 municipios hasta donde llega la señal de CNC Teleuroproducciones a propósito de quienes nos quieran ver a través de otra plataforma, lo pueden hacer a través de nuestra fanpage Canal CNC Channel Plus, allí interactúan con nosotros y aún no hacen parte de esta comunidad, lo pueden hacer libremente siguen la fanpage y automáticamente se estarán enterando de todo lo que pasa en la campana, día a día en este espacio de las 9 de la noche a lo largo tendremos muchas informaciones, muchos temas de opinión que desde luego les van a interesar a todos ustedes, no hay censura hay un debate bien abierto con altura y no es cierto que solo entrevistemos políticos, entrevistamos todo tipo de funcionarios, todo tipo de personalidades y hay espacio para que ustedes denuncien cualquier situación, nosotros le hacemos el seguimiento respectivo y desde luego estaremos presentando las respuestas de los funcionarios encargados, como es el caso por ejemplo de las basuras situación que tanto aqueja a los ciudadanos tuluños y que en minutos les estaremos contando, porque esto aparte de ser responsabilidad de las autoridades pues desde luego también recae sobre la misma ciudadanía, mayor respeto mayor cultura ciudadana el no ensuciar las calles también es responsabilidad de nosotros vamos a tener un espacio dedicado para este tema, saludo a mi compañero William Loaiza Amador William, que tal, buenas noches cordial saludo por usted Marcelo y por supuesto para todos los televidentes de la campana no solamente en el Valle del Cauca sino a nivel nacional y los que nos ven a nivel internacional el presidente de la República Iván Duque acaba de decir que se opone a lo que ha determinado la Corte Suprema de Justicia de darle libertad a Jesús Santrich ha dicho que como narcotraficante tiene que ser procesado esas declaraciones pues tendrán sus repercusiones a nivel nacional y le acaba de decir el presidente y ya estaremos por supuesto en sucesivas emisiones de la campana hablando acerca de este importante tema hoy nos acompaña la que podemos denominar como la dama de hierro una mujer con una interesa con una verticalidad una mujer que es además una de las importantes líderes políticas del departamento del Valle del Cauca es la directora ejecutiva ejecutiva del Partido Verde la visadora financiera Suisma Marín Osorio es una mujer de una interesa como le decimos y pone los puntos sobre las armas y quiere ponerle orden al Partido Verde en el municipio de Tuluá que ha estado como un poquito desordenada un poquito no, bastante ya era hora que llegaran a colocarle orden en la casa bueno, saludamos entonces a nuestra invitada de la noche de hoy doctora Suisma Marín bienvenida a la campana gracias, muy amable buenas noches para todos felicidades que la pasen bonito todo el tiempo esa es la idea que la pasemos muy bien en la campana bueno ¿cómo está el Partido Verde en el municipio de Tuluá doctora? ¿quiere que le diga la verdad? claro o simplemente como ciudadana yo ya veo que ustedes vienen con muchos campanas hablemos como nos gusta la verdad nosotros no estamos muy que bien 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 no pero si tenemos mucha gente que nos está buscando para que les podamos dar el aval y una ayudita para ser concejales y va a ser muy muy difícil bueno esta semana por ejemplo se conoció a nivel nacional un comunicado del Partido Verde que explicaba claramente que el hecho de que usted militara o que fuera seguidor del Partido Verde no significaba que tuviera el aval que tuviera el respaldo de este partido a nivel nacional ¿cómo están las cosas en el municipio de Tuluá cuando muchos precandidatos se atribuyen al aval del Partido Verde? hasta ahora nadie puede decir que tiene el aval del Partido Verde y aquí en Tuluá tampoco nosotros hacemos una recomendación la directora ejecutiva con los compañeros de la dirección hacemos una recomendación del aval para el alcalde y para los concejales si tienen algún motivo fiscalía procuraduría esos problemas ya están dichos y cuando lleguen a la dirección nacional que es donde dan los avales los bajan de la lista o sea que la lista de nosotros tienen que ir por lo menos 20 ¿sí? porque hay gente que hay que bajarlas porque carecen de unos principios morales que son que no sean corruptos y se cuelan los corruptos en las listas entonces ya saben allá hay que bajarlos que ya tienen problemas en la fiscalía se bajan que tienen problemas con la procuraduría se bajan entonces tenemos que tener una lista bastante larguita doctora ¿cuál es el mecanismo que ustedes están utilizando para evitar esos goles que algunos 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 que no han hecho mejor dicho casi que me están picando la lengua que algunos se filtran por allá ¿qué hacen ustedes? ¿qué mecanismo están utilizando para los que quieren meter o los que ya están metidos que salgan de allí? pues nosotros les hacemos una averiguación a cada uno que ¿dónde estuvieron? en las elecciones pasadas ¿con quién estuvieron? ¿a quién acompañaron? ¿sí? nosotros les miramos les buscamos su vida que pena pero los investigamos y ahí sí les damos como el visto bueno una recomendación nosotros no damos avales los avales la dirección nacional hay una comisión ¿cómo andan las cosas en Tuluá cuando sabemos que hay un representante del partido verde en el consejo municipal y que hoy está aspirando a llegar a la alcaldía se trata del precandidato César Ariza Ariza quien desde hace mucho tiempo digamos viene generando su campaña a nombre del partido verde puntualmente se lo menciono ¿cómo andan las cosas? pues te digo la verdad él con nosotros no han dado con el ala de nosotros de la dirección municipal él está haciendo su campaña aislados que porque ellos son compromiso ciudadano que están dentro de los verdes y él está allá ¿puede pasar eso? ¿puede hacerlo así? ¿deliberadamente? él lo puede hacer pues no será que nosotros no somos lo suficientemente capaces de ponerle votos a él que nos aisló y se lo digo aquí nos aisló si él con nosotros no no ha hecho acercamientos nosotros lo llamamos para que hablaran con los otros compañeros que estaban listos para ser precandidatos a la alcaldía y yo y él no no se acercó en ningún momento doctora Osilma pero pero él fue en candidato ¿sí? ¿por qué lo piensa tanto doctora Osilma? vea yo lo pienso porque él en este momento y ustedes lo saben él está suspendido ustedes lo saben que él está suspendido por la procuraduría de 45 días por el tema de la elección de la personera de la personera sí bueno es el caso de César Arisa sí y David Yarse David Yarse es un buen muchacho es un excelente persona sí es excelente lo es se está formando como un líder de la juventud es un muchacho fuerte de buena palabra de buen conocimiento se está formando pero permítame un campanazo porque por ejemplo David Yarseby no suena a nivel municipal es poco lo que conocen los ciudadanos y si usted está aspirando al primer cargo del municipio lo más lógico es que genere publicidad que genere imagen que haga campaña que se muestre tal y como es mucho más si es un jovencito que está incursionando en el tema de la política ¿no se han acercado ustedes a él? ¿no le han dado recomendaciones? claro nosotros le hemos dicho hay que buscar hacer publicidad él lo hace a través de las redes sociales sí pero a él le falta presentarse más en público comunicarse más con los jóvenes buscar alternativas de trabajo con ellos con la gente que él conoció digamos que él estuvo en el SENA con ellos hacer un trabajo social porque lo de nosotros los verdes es un trabajo social es un movimiento de pura sanidad digamos tanto mental como de ambiente del medio ambiente nosotros tenemos una compañera que hago un paréntesis una niña que está como precandidata al consejo ella está haciendo un trabajo de recolección de basuras por ejemplo en Monteloro que todo mundo tira la basura al río ella fue con volquetas y recogieron esa basura la colocaron un ladito se va a seguir haciendo este trabajo porque a nadie sube a recolectar la basura pero sabe una cosa Marcela de señores David Yarce es un extraordinario joven es una extraordinaria pero diríamos que en ese momento es el precandidato más joven que hay para una alcaldía en nuestro país ¿cuántos años tiene? por ahí 24 años y mucho yo creo que David debe tener por ahí 22 años es muy joven y muy preparado es primo de Cristian Yarce quien es muy cercano a Claudia López a Claudia López también aspirante a la alcaldía de de Bogotá fue candidata a la presidencia de la república y está tal vez y asumimos también pues el caso mío y culpa de que no hayamos hablado con David en esa oportunidad pero es una extraordinaria persona y ojalá tengamos la oportunidad de verlo en algún instante asumiendo el reto asumiendo un cargo como la alcaldía del municipio de Turá porque es un hombre con las manos limpias pues ya mire William puede que se conozca puede que la familia lo conozca los amigos cercanos pero realmente quienes salen a votar son los tulueños necesitamos que sean mucho más visibles que se muestren más aparte de las redes sociales pues hay que utilizar los medios alternativos los medios tradicionales como la televisión y la radio y la prensa pero permítame que tal vez y no asumir defensa de él porque él se sabe defender muy bien tal vez está esperando el mecanismo de escogencia del candidato ha sido muy respetuoso en eso pero que es bueno que es bueno bueno pues lo invitamos también a la campana la invitación pública la hacemos para conocer todas sus propuestas para conocer su debate y conocer su intención de llegar a la alcaldía por el partido verde situación que a nivel nacional deja una imagen de que son muy unidos de que son muy concentrados y muy juiciosos en su trabajo pero pasa algo en tuluaiz que hoy hay división ¿no? hoy algunos están haciendo digamos a su entojo campaña a nombre del partido verde sí sí no es una división que digamos pues que nos va a dañar el partido no nosotros estamos para elegir el candidato ya lo dijimos al que elijamos nos vamos con él está entre David Yarse y César Ares ¿y cuál es el mecanismo que ustedes van a utilizar vamos a utilizar vea nosotros le hacemos los precandidatos al consejo son los que van a elegir a ese candidato nosotros tenemos un voto ¿cierto? los cinco pero hay un hay dos personas que no entran o sea que votaríamos solamente tres ¿quién es la dirección? sería José Antonio Aguilera Gustavo Roldán y yo los otros dos salen porque es David Yarse y la otra es Maribel Robledo que está precandidata al consejo ellos dos no votarían en la dirección pero Maribel votaría como precandidata al consejo ellos hacen se reúnen se escogen un momento dado miran sus hojas de vida sus proyectos de trabajo ¿qué quieren? ¿qué quieren con el municipio? ¿cuáles son las debilidades del municipio? ¿qué es lo que más nos está haciendo daño? entonces ellos escogen el candidato entre ellos dos doctora Zulima ¿y cuándo lo harían? nosotros tenemos una reunión mañana preparatoria tenemos una reunión el ocho que es una conferencia y el diez se cierran las inscripciones y eso sería el doce el doce de junio se estaría definiendo en Tuluá quien tendría el aval del partido verde situación pues que se hace necesaria en medio de estas propuestas y de estas intenciones de muchos aspirantes de llegar al consejo o a la alcaldía por el respaldo del partido verde doctora Zulima ¿y cómo se está conformando la lista del consejo? hasta ahora estamos en son diecisiete hasta ahora llevamos doce doce ¿usted se recuerda los nombres de esas personas? sí espérate aquí te la se me va a caer mi arete es la mujer fuerte la dama de hierro que le denominamos ¿por qué? mejor dicho no se deja echar cuentos es una mujer que toma determinaciones es una mujer de mucho respeto no solamente a nivel departamental sino a nivel nacional y además y ahora vamos a hablar de otro tema porque un tema que tiene que ver con Cali ella es la tía de Jorge Iván Ospera quien es quien puede ser el próximo alcalde de la ciudad de Cali o el per precisamente la alcaldía de nuestra capital ya tenemos los nombres Liliana Gómez Parra Maribel Robledo David Fernando Yarces para la alcaldía Olmer Olmer Sánchez Abel Rivera Alessandra Arboleda Diego Armando Arciniegas José David Lozano y esta niña Victoria Eugenia Aguilera Borja me faltan aquí una niña que en este momentico no recuerdo su nombre porque se nos cayó la página y no alcanzó a entrar acá en este listado y un joven también que se llama Daniel y entonces estos aspirantes al consejo del municipio de Tuluá y también de cada uno de los municipios de esta región ¿hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse? hasta el 10 de junio hasta el 10 de junio hasta el 10 de junio tienen plazo ustedes también están tomando determinaciones con respecto a que no le vayan a meter goles algunos para que quieran aspirar a esa situación nosotros les decimos en cuerpo ajeno esa es la palabra en cuerpo ajeno van por un partido y se meten a la lista de los verdes pero no trabajan con los verdes nunca pueden decir que a nosotros de la dirección nos han llamado a decir miren vamos a hacer un proyecto con ustedes no lo hay ya nos pasó con Antonio Galvis y con César pues trabajamos en coalición Colombia y entonces él se hizo candidato para para la alcaldía pero hasta allí no más ¿ustedes se sienten aislados de alguna manera de esa otra campana que se está tejiendo en Tuluá a nombre del Partido Verde? sí yo digo que sí sí él nos aisló porque donde lo hemos llamado no va solamente a una reunión que se hizo en abril con la dirección con una parte de la dirección departamental él fue pero llegó a las siete y media cuando ya habíamos tomado decisiones y cuál es la justificación del precandidato que estaba cansado que estaba haciendo otras cosas no se encuentra con nosotros no se encuentra con nosotros y si él quiere el aval del partido si la recomendación la hacemos nosotros entonces gravísimo bueno doctora Silma Marín Osorio directora ejecutiva del Partido Verde en el municipio de Tuluá se identifican ustedes con Antonio José Gálvez no es concejal del municipio de Tuluá ya no es concejal ya no es concejal él estaba en cuerpo ajeno porque él es del partido conservador del grupo de Guberman Delgado entonces no nos identificamos con él y con César Arisa como concejal no él con nosotros no le digo si está allá en su punto de vista nosotros no hacemos parte del partido verde él sí según eso compromiso ciudadano yo no sé qué tantas cosas tienen pero sí nosotros no bueno permítame doctora Suilma vamos a una pausa para comerciales y al regreso le estaremos preguntando si han habido ofrecimientos de otras campañas de otras campañas en el municipio de Tuluá para que ustedes terminen adhiriéndose a ellas o inclusive si les han ofrecido dinero vamos a una pausa y ya regresamos Dulce María repostería creativa panadería artesanal y saludable en Dulce María encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheesecake café malteadas ensaladas jugos sanduí y postre dulce María repostería creativa encuentranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano en Tuluá whatsapp 317-636-0954 dulce María repostería creativa encuentranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce María guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce María repostería creativa inversiones monaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización monaco en san pedro urbanización ciudad jardín en san pedro urbanización monaco en bugalagrande urbanización monaco en tuluá urbanización la galicia en el calima dariel inversiones monaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en tuluá mayor información 224 6488 224 6501 310 413 7260 315 515 1892 inversiones monaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroba inversionesmonaco.com guido garzón peluqueros separa tu cita al 315 561 9262 o visítanos en la calle 25 número 23 56 guido garzón peluqueros 926 de la noche regresamos a la campana un espacio en donde hemos definido que el que no está aquí es porque realmente no suena y hoy le estás andando la campana a la presidenta a la directora ejecutiva del partido verde aquí en el municipio de Tuluá Suilma Marín una duda antes de ir a comerciales era si han pensado en adherirse a otra campaña doctora Suilma si la dirección nacional nos dice ustedes se pueden adherir a otra campaña porque los dos candidatos que se presentaron no le dimos el aval yo no puedo tomar no lo puedo tomar de decir nos vamos con tal no nos reunimos en el ejecutivo y tomamos una decisión porque no es mi palabra sino la de los cinco le voy a mencionar varios nombres precandidatos a la alcaldía el abogado John Jairo Gómez Aguirre Marcos Arbeláez también estaría Luis Fernando Campo el ingeniero Jorge Alberto Castaño el precandidato por el centro democrático Raúl H. Díaz también estaría allí en esta lista Luis Bernardo Hoyos que otro precandidato Wilen se me escapa de pronto Alejandro Forero Valderrama son ocho en total ¿con cuál es? Robinson González Robinson González también está Carlos Andrés Rivera precandidato Carlos Andrés Rivera y también se encuentra está ¿son ocho en estos? bueno son ocho son ocho los que conocemos y los que hasta el momento se han presentado como precandidatos ¿sabes? ¿no va a Luis Escobar? él va al consejo por el centro democrático ¿cuáles de esos nombres le suena a usted como Suilma Marín directora ejecutiva del Partido Verde? como persona fuera de de que que no soy como la en este momento de que me está haciendo esa pregunta dejo de ser la directora del Partido Verde me iría con Marcos Arbeláez por convicción por convicción porque es un joven lleno de principios hasta ahora hasta donde conozco manos limpias no tiene investigaciones hasta ahora ¿sí? como persona como yo como Suilma Marín si que no sea la directora ejecutiva me iría con Marcos Arbeláez como una ciudadana de Tuluá ¿sí? como ciudadana de Tuluá ya ya en cuestión de partido como mi partido político yo haría una acción pero en cuestiones programáticas con otras personas no no ¿se lo reservo? me la reservo pero porque yo tengo que hablar con todo con todo el equipo la dirección yo le estoy hablando que me voy con Marcos pero como persona así como como una persona ciudadana de aquí de Tuluá me gustaría mucho ese joven bueno doctor Suilma Marín Osorio la dama de hierro la dama fuerte del partido verde del municipio de Tuluá su sobrino Jorge Iván Ospina es uno de los candidatos a la alcaldía de Cali si hablemos acerca de él bueno él es un hombre dinámico de mucho carisma fue alcalde lo hizo bien a él le falta una mega obra que le estábamos diciendo a él ve ese trancón del sur es imposible pues eso le daña la vida a cualquiera hay tres formas de arreglar eso es donde está el lago donde están los paticos estos que traen o que por ahí no entonces hacer una circunvalar por ahí pero eso lleva unos puentes eso costaría pero si empiezan a hacerla y con buena unos buenos ingenieros esa es una obra que va tiene pensada Jorge Iván el hombre que transformó a Cali claro totalmente lo revivió revivió Cali Cali estaba muerto ahora es una belleza era Cali muy sabroso desde que tú conozcas más o menos las entradas las alidas vas a vivir diferente ¿qué ha hecho el otro? una cosa hermosa la salsa esas escuelas de salsa son una belleza ¿por qué? porque la gente trabaja allí se ocupó mucho muchacho mucha gente joven se les cambió el pensamiento se les ha ayudado a crear tenga sus pensamientos de creación en la salsa en el baile háganle muchachos las escuelas que hay magníficas ya salen del país es un hombre que mantiene mucho el equilibrio entre la inversión del cemento y la inversión social y la inversión social y lo que hay que los árboles se deben de permanecer en Cali porque da frescura va a buen clima esas temperaturas no se suben desde que tengas árboles vida eso eso mira doctora Suilma que lo que usted menciona es bien interesante pero pese a tener representantes del partido verde en Tuluá por ejemplo aquí no hay siembras masivas de árboles tampoco hay actividades ambientales que ayuden a mejorar nuestro medio ambiente ¿qué pasa con esto si ustedes hacen parte de un partido que representa lo ambiental lo verde lo sano bueno nosotros si hacemos cosas si hacemos mire yo le decía el nombre de la niña que le digo que estuvo en Monteloro Maribel Robledo acaba de recoger basura allá en Monteloro la subieron a una volqueta la sacaron del río sacaron reciclaje votaron lo que no servía ese es un trabajo que es del partido verde pero eso no lo hacen por campaña no en este momento le digo yo pertenezco a una asociación en la Iberia que nosotros lo hemos trabajado con la comunidad nosotros no trabajamos solos trabajamos con la comunidad y así es que hacemos el trabajo fuimos a la Iberia hemos hecho allá huellas que salió la comunidad lo hemos trabajado ya llegó otra persona otro político tenga cemento tengan hagan huellas pero ya lo habíamos hecho nosotros citábamos a la comunidad nosotros no trabajamos solos trabajamos con la comunidad nosotros los invitamos eso en la zona rural ¿no? y en el casco urbano en el casco urbano si te digo no hemos empezado a hacer pero ya tenemos el proyecto un proyecto de limpieza es de limpieza con reciclaje ¿y dónde lo van a empezar a hacer? vea vamos a empezar de allá arriba del puente ¿cómo se llama este? de allá arriba del puente nos vamos a venir por toda la orilla y recogiendo botellas asientos colchones que tiran papel si los escombros que arrojan los ciudadanos tulueños que me ha tocado que decirle a la gente ve mira que te cayó el papel o a veces tengo como así como le digo ahí no le digo nada porque pronto ahí se me devuelve le recojo el papel lo hago que mire y se lo boto en la cesta si para que vea que es lo que está haciendo eso tenemos que hacerlo nosotros cada ciudadano es una recomendación ¿sí? de que no tenemos por qué botar ni colillas de cigarrillos ni chicles ni papelitos bueno pues esperamos que se acaten las recomendaciones eso merece un campanazo claro vamos a preguntarle a nuestra productora si tenemos unas imágenes de basura que hemos registrado aquí en un punto central central de nuestro municipio nos la hace llegar un seguidor de la campana vamos a ver si allí mire si este es un punto neurálgico neurálgico totalmente eso es calle 24 entre carreras 23 y 24 del municipio de Tuluá y es que mire uno pasa diariamente por esta zona y se encuentra invadido de basura pasa el carro recolector pasan las autoridades correspondientes recogen los desperdicios recogen las basuras que hay y al segundo automáticamente hay más basura la invitación es para la policía nacional para que estén atentos a este tema la misma ciudadanía también puede cooperar tomando fotografías si observan algún ciudadano que esté dejando basuras allí en este sitio graban videos nos los hacen llegar a la campana los hacen también llegar a los medios de comunicación y a las mismas autoridades para que sancionen a estos ciudadanos cochinos que lo que hacen es dañar la imagen de la ciudad mucho más en un punto tan central como el que ustedes acaban de observar realmente no hay derecho se une esta queja a lo que ha ocurrido en la calle 19 con carrera 22 un ciudadano que nos mandó esa nota dice que no han actuado las autoridades de policía que no hay presencia de policía de Tuluá que no hay presencia de secretaría de gobierno pues lamentamos que las quejas que tienen que ver con el medio ambiente no se recogen por parte de las autoridades sabe que sería muy factible William y es que esas campañas o esos trabajos sociales que se hacen con las comunidades con aquellos infractores que no sean tan sensibles como tan flexibles la ley con aquellos ciudadanos que lo que hacen es generar contaminación sería interesantísimo que empezaran a imponer comparendos es decir que la gente tuviera que sacar de su bolsillo para pagar este comparendo por arrojar cualquier tipo de basura a la calle y nosotros mismos estamos acabando con nuestro medio ambiente y los más perjudicados son nuestros hijos y las próximas generaciones doctora Zulma ¿algún campanazo en la noche de hoy? Sí ¿un campanazo? para el medio ambiente para el reciclaje para que la comunidad recicle en sus hogares bueno y un campanazo usted es muy querida y muy de todo pero usted es representante del partido verde ¿por qué no se viste hoy de verde doctora Zulma? no me va a creer no me va a creer que no tengo una sola blusa verde yo he visto de amarillo ¿siempre? no tengo ni una hay una pequeña recomendación en la campana para que la próxima vez que asista a nuestro espacio se venga vestida de verde representando a su partido pues hay una cosa que para nosotros es un orgullo haber tenido una mujer así es ella ella es de esa forma dice las cosas como las que la que siente es la dama de hierro en el partido verde eso es ser dama de hierro y poner los puntos sobre las piedras fregadas es muy difícil porque nos encontramos con gente diversa de todo de todas las categorías de toda la sociedad de todas las razas ¿sí? tenemos hombres mujeres niños jóvenes inteligentes estudiados no estudiados respetuosos que personas tan hermosas tan hermosas porque tenemos una gente divina trabajadora y estamos formando líderes realmente nos encanta que nos haya acompañado mujeres como ustedes que necesitamos más en esta sociedad que lideren procesos que lideren proyectos políticos es momento inclusive también de esperar una pensar en una aspiración a la alcaldía o al consejo ni a la alcaldía eso se lo dejo a la juventud a los jóvenes líderes que vienen detrás mío y gente divina muy bien formada tenemos unas chicas que le digo admirables muy trabajadoras muy dedicadas al medio ambiente a la transformación de Tuluá ellas no quieren que esto siga como está que haya más educación que la gente sea más responsable que ellos en los hogares se recicle que no necesitamos de sacar cosas a la calle así a botar no haga una chuspita a un lado con el vidrio con la botella con el plástico y en la otra sí doctora antes de despedirla usted que quisiera decirle a Antonio C. Galvis que estuvo ocupando esa curva en nombre del partido verde él le está escuchando a mí bueno le voy a decir Antonio Galvis que donde se fue le vaya muy bien bastante bien y que le agradezco que se haya ido del partido verde porque no se puede estar en cuerpo ajeno ¿qué le dice a César Arisa? a César le digo que se comunique con nosotros que si quiere ser candidato a la alcaldía se una con nosotros que nos muestre su pensamiento que nos muestre qué es lo que él quiere para el municipio de Tuluá que nos muestre su proyecto lo mismo de avillarse o cualquiera otro que quiere ser candidato a la alcaldía de Tuluá y que quiere que los verdes esté con él que lo haga también bueno vamos entonces a una nueva pausa para comerciales y ya regresamos para finalizar en la campana dulce maría repostería creativa panadería artesanal y saludable en dulce maría encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheese cake café malteadas ensaladas jugos sándwich y postres dulce maría repostería creativa encuentranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano en Tuluá whatsapp 317-636-0954 dulce maría repostería creativa encuentranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce maría repostería creativa inversiones monaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización mónaco en san pedro urbanización ciudad jardina en san pedro urbanización mónaco en bugalagrande urbanización mónaco en Tuluá urbanización la galicia en el calima dariel inversiones mónaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en Tuluá mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 inversiones mónaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia guido garzón peluqueros separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 2356 guido garzón peluqueros regresamos a la campaña mire William y televidentes esta semana se realizó una reunión una conciliatón que fue organizada directamente por la personería municipal con los ocho precandidatos a la alcaldía de Tuluá la idea era que juntos firmaran un pacto colectivo con el ánimo de resolver los conflictos que hoy se han tejido a través de las redes sociales hay muchos problemas muchas digamos violencia a través de las redes sociales violencia verbal en esas campañas y es que no es solo en una es en todas precisamente eso llevó a que la personería municipal los invitara cada uno de ellos a esta reunión lastimosamente mire un campanazo otra vez la noche de hoy de estos ocho precandidatos que fueron citados solo asistieron dos Raúl H. Díaz precandidato por el Centro Democrático y el ingeniero Jorge Alberto Castaño de la Fuerza del Cambio a última hora llegó Marcos Arbelá la idea era que estuvieran puntualmente que estuvieran allí que conocieran realmente cuál era la finalidad de la reunión nosotros también estuvimos allí hicimos un registro con el personero municipal el abogado Rubén Darío Benítez Sierra y nos explica precisamente de qué trata este pacto colectivo Buenas noches a los televidentes de la campana desde la personería Tuluá y del Comité Interinstitucional de Conciliación hoy firmamos el pacto e invitamos a todos los precandidatos a la alcaldía de Tuluá para firmar un pacto por el respeto y por el uso de un lenguaje que contribuya a una cultura de paz en el proceso político de Tuluá para de esta manera generar espacios de convivencia de respeto y contrarrestar las agresiones que se han presentado en las redes sociales y evitar y mitigar las agresiones que se pueden presentar en este proceso político para de esta manera generar unos mejores espacios de convivencia de respeto y evitar que resolvamos de manera violenta los conflictos si por el contrario que lo resolvamos de manera pacífica con debate con ideas con argumentos y con respeto pues más allá del compromiso que puedan tener los candidatos es el compromiso también de quienes los están asesorando de todo el equipo de todas las campañas y también un compromiso con todos los ciudadanos para que no vamos a pelear por política a esas alturas del paseo por Dios y menos a través de redes sociales cuando las redes sociales se conectan con el mundo entero cuando no solo las manipulan los adultos mayores sino que también lo están haciendo los niños y la idea de este tipo de plataformas es que sirvan para que los mismos precandidatos puedan ofrecer sus propuestas presentar sus proyectos ir mucho más a lo que realmente significa la política más allá de la violencia la política nos invita a unirnos a compartir ideas a crear proyectos finalmente para ser aplicados en nuestro municipio y además los que son delincuentes que hacen unas cuentas falsas perfiles falsos para tratar de decirle a otra persona lo que no le pueden decir en la cara es terrible y es que para eso están las autoridades locales está la fiscalía está la misma policía están las autoridades respectivas para que ustedes hagan las denuncias a través de estas instituciones las entidades se hacen las investigaciones respectivas y lo otro ya es momento que le bajemos un poco los ánimos a los jefes de prensa de cada una de estas campañas es importantísimo que se generen campañas de diálogo que bueno ver a estos precandidatos llenos de propuestas dialogando entre ellos mismos debatiendo con respeto con altura con dinamismo es lo que realmente necesitamos todos los turbinos pues eso es todo hoy en la campana el programa que gracias a usted a usted se ha convertido en el programa de televisión regional más importante de opinión donde se hablan aquí las cosas sin censura y de debate de información hablamos todo lo que sucede en nuestro municipio a nivel departamental y a nivel nacional todas esas noticias que ustedes esperan ver siempre las van a encontrar en la campana William y recordemos que el que no está aquí es porque no suena una feliz noche